El Partido José C. Paz En la calle Oscuridad, número Tanteando, porque las calles no están identificadas. Busco un lugar en especial. Ahora tengo que ir intuitivamente, porque yo no sé si esto es Sarmiento. Estamos en esta esquina, acá no hay ningún cartel. No porque sea de tierra, esto pasa en todos lados, aunque es asfalto es exactamente lo mismo. Es el país en el que vivimos, Argentina. El lugar en donde vivimos en la calle Oscuridad, número Tanteando.